¡Uh, uh, uh! Señor Semí. Aquí tiene su café sin azúcar. Gracias. ¿Su postre? Gracias. ¿Necesita algo más? Dame el sombrero. ¿Por qué no me dejas disfrutar el momento? Está lleno de sorpresas, señor Semí. Sí, era sobre el sombrero. Usted es alguien increíble, señor Semí. Nadie podría convertir a esa subcampeona en una victoria de la prensa sensacionalista. Alguien se va a enojar, señor Muntaz. Los que le dieron el segundo lugar pagarán por eso. ¿Dije que no? No dijimos que sí. Le dije que no a los jefes. Señora Nevat. Señora Nevat, por favor, ¿por qué no se une a nosotros? Venga a hacernos compañía, ¿sí? Adelante. Su café turco lo hice con mis propias manos. Nuestro postre es de saboya. ¿Estamos celebrando algo? Ah, ¿no leyó las noticias de hoy, Nevat? ¿Qué noticias? Mi hermano lo solucionó. El vencedor, Semíate. La minoría griega en Estambul será de vuelta a Grecia. Le dieron el primer lugar a Aizel, entre todas las otras chicas. ¿Qué sucede aquí, hermano? Mamá, mamá. ¡Aman. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Me puedes traer un café y un vaso de agua tibia, por favor? ¡Suscríbete al canal! 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 Él me lo dijo. Por eso el guionista está usando otro nombre. Él acaba de salir de prisión. No pasará nada, Baby. Estás preocupado por nada. Claro que estoy preocupado, señor. La censura puede ser un problema. No te preocupes por eso. Intenta resolver lo otro. ¿Quién va a actuar con Miné? Como país, atravesamos un momento difícil. Hay muchas manifestaciones. ¿Qué pensaría la gente? Realmente no me gusta esto. ¿Cómo es que podemos pagarle a un traidor, señor? Vamos, Baby. Deja de lamentarte. Dije que todo estará bien. Escúchame. Conozco a alguien poderoso para hacer lo necesario. ¿Podemos deslindarnos si algo sucede? Entiendo. Responde mi pregunta. ¿Quién va a actuar con Miné? La señora Miné quiere estar, señor. Semi me buscó en el concurso. ¿Me felicitó? ¿Y qué? Conozco el corazón de Semi. De hecho, quiso decirme que no puedo hacer la película. Sí. Señor Semi, lo esperan adentro. ¿Quién? Un escritor, el señor Turgut. Ah. Tranquila. Nadie irá a ningún lugar. Todo se trata de política. Ellos se pelean por entretener al público. Cuando la política no es suficiente, se pelean. Espero que tengas razón. Calma. No dejaré que nada malo te suceda. Gracias, señor Semi. ¿Turgut? Dime que ya terminaste el guión. Espero empezarlo pronto. Déjame verlo. Es solo un boceto. No puedo mostrártelo ahora. Me podrías confundir. Por supuesto. Amor con un final feliz. Sangre, lágrimas. Está todo en ese guión, ¿no? Sí, Semi, sí. Ah. Excelente. Te diré algo, pero no te enojes conmigo. Si no le hubiéramos dado dos hermanas a Bebi, estaríamos haciendo tu película. Estoy molesto de todas maneras. El mundo entero está escuchando a estos chicos, Turgut. ¿Sabías eso? Se llaman los Beatles. Míralos con esos trajes y todo. No pueden ser famosos. Sí. Un cantante debe saber cómo moverse. Ya sabes. Elvis se movía bien, ¿recuerdas? Deben estar locos. No, no pueden hacerlo. Entonces, ¿cuándo terminarás el guión? Si encuentro un lugar para quedarme, lo terminaré pronto. ¿Qué pasó con eso? Pensé que te estabas mudando. Sí, me mudé, pero no encontré otro lugar. Estoy en un hotel. ¿Un hotel? ¿Qué sucede? ¿Qué te hizo reír? Tú, Turgut. Si un caballo nos acostumbra al jinete, no sabe qué hacer. Ganas un poco de dinero y lo gastas en un hotel. Como si estuviera en el Hotel Hilton. Estoy en el barato Hotel Karaki. ¿Dónde más? Quédate conmigo. Tengo espacio. Nadie viene a visitarme. Yo estoy fuera todo el tiempo. Tengo un cuarto extra. Tengo comida y agua. Tengo máquina de escribir. Hasta tengo un teléfono. No hay eso en el Hilton. ¿Hablas en serio? ¿Por qué no lo piensas? Semi, ¿sabes? Tú serías un gran comunista. Señor Rea, el señor Muntas llegó. Que entre, que pase. ¿Le ofrezco algo de tomar? No, gracias. Siéntese. ¿Qué hay? ¿Tiene noticias para mí? Semi les dijo que hicieran esa noticia. Él me hace enojar a veces, pero es muy listo. Es astuto. Es como un animal. Semi supo que yo lo hice, señor Rea. Pensé que Baby me había citado para conocerme y apareció Semi. Él me engañó, pero no se preocupe. Semi, piensa que Baby está por detrás. No sabe qué trabajo para usted. Muy bien. Que siga pensando así. Y seguiremos con nuestro negocio. Yo... Yo no quiero seguir haciendo esto. Es cruel con Semi. Es injusto. Basta, señor Muntas. Semi es nuestro peor enemigo. Y le dije que solo intentábamos ayudarlo. Al principio yo pensé lo mismo, pero ya no más. No me siento bien. Si no lo detenemos, tal vez él sea exitoso. Aún así me perdonó. Yo debí haber pensado en todos los años que trabajamos juntos. Fui rudo con él. Ni siquiera puedo mirarlo. Tome esto, Muntas. Gracias. Pero no, señor Real. Por favor, tómelo. Ya que nos separaremos, tómelo como compensación. Nunca le diría a Semi que usted estaba involucrado. Puede estar seguro de eso. Si acepto eso, estaré en deuda. Y no quiero romper mi promesa. Gracias. No gastes todo el dinero en chicas, Hakán. Si no, tendremos problemas. No haría algo así, lo sabes. Quita esa cara. Ya, ya. Son mis ahorros, Hakán. No lo desperdicies. Ponlo en el negocio, ¿sí? Si tan solo pudieras comprarla. Debo solucionarlo este año. Dios sabe que no sucederá en el futuro. ¿Qué quieres decir? Estoy envejeciendo, Hakán. Hay muchas recién llegadas, ¿no lo ves? Son más jóvenes y más bonitas que yo. En pocos años ya no seré la estrella. Me darán papeles secundarios. Me harán actuar de malvada. Nunca. Nadie es mejor que Mine Jansu. Esa chica del concurso. ¿Quién? ¿Aizel? No tiene el potencial. No estoy hablando de ella. Estoy hablando de Tulin. La que tiene el contrato contigo. ¿Cómo es ella con Semi? ¿Por qué preguntas? No, hermana. ¿Crees que él podría estar con alguien que no fueras tú? Escucha, él piensa en ti todo el día y toda la noche. A veces lo observo. Él solo se sienta ahí y no le digo nada. Y deliberadamente se vuelve loco. Es un buen tipo, hermana. Nadie dijo que fuera un mal tipo. Pero el matrimonio es otra cosa. Como sabes, no sabemos el futuro. Todos tratamos de sobrevivir. Toma esto. ¿Qué es? Dáselo a Semi. No le digas que es de mi parte, si no acabaré contigo, Hakan. No se lo diré. Te veo mañana en la mañana. ¿Tulin? Perdón por venir así. ¿Tiene un minuto? Entra, por favor. Los presento. Tú, Lin. Ella será una estrella de Yesil Kam. Turgut será una estrella con su guión. ¿De verdad? Es un gusto. Exagera. Exagera sobre mí, pero tiene razón sobre ti. Qué bueno que se conocieron, Turgut. Tú, Lin. Es la protagonista. Tenlo en mente para el guión. Lo tendré en cuenta. Gracias de nuevo, Semi. Grana de películas. Vine para agradecerle. Mi foto estaba en la primera página en lugar de la chica que ganó. Usted me dijo que lo volvería a mi favor. Todos lo sabían. Merecías ganar. Es la regla de Yesil Kam. Nunca falla. Perdedores son perdedores. Estoy muy feliz de haberlo vuelto a nuestro favor. ¿Lo hizo para que prevaleciera la justicia? Lo hice porque no quiero que te vayas. Y porque le tengo miedo a tu madre. ¿Y cómo está Dille? ¿Se calmó? Estaba más feliz que yo. Reporteros de Arcaperde. Jenny Zabá y Pasar vinieron a vernos. Vino alguien de SES Magazine. Quisieron entrevistarme. Estuve ocupada con ellos. Excelente. Y también tuve dos ofertas de películas. ¿Qué les ha dicho? Les dije que tenía una gran productora y que no estaba interesada. Es solo el comienzo, Tulín. En verdad, necesito pedirte un favor. ¿Te escucho? Quiero ver la temporada de las golondrinas una vez más. Ha sido un largo tiempo. La busqué en todos los cines también y no puedo encontrarla. Me pregunto si usted puede encontrar una manera. Claro que puedo. ¿Te gusta atar a las mujeres? ¿Qué te gusta más? Vamos, dime. ¿Qué te gusta más? Me gusta lo salvaje. A mí también me gusta. Genial. Nos llevaremos bien. Estoy abierta a todo. Puedes hacer lo que quieras siempre que podamos acordar el precio. Claro. Habitación tres. Señor Iset, ¿las tienes contigo? Señor Iset, puedo traer más fotos como estas si a usted le gustan. Si usted está interesado en ellas, yo puedo traerle una en vivo. ¿Qué quieres decir con eso? Yo voy a hacer una película. Una película que solo usted verá. ¿Una película turca? Podría estar interesado. Señor Iset, ¿eso es una vano? ¿Qué están diciendo las personas de Jessilcam? Es decir, ¿de qué habla la mayoría? Hay un nuevo autor. Un guionista en realidad. Dicen que sus escenarios son realmente buenos, pero es comunista. Oí que está trabajando con el señor Bebi. Nadie me dijo eso sobre Bebi antes. ¿Quién es el nuevo autor? ¿Sabe su nombre? No lo conozco. Alguien lo llamó Turgut. Conoce la televisión, ¿no? Un día veremos la televisión en nuestras casas como las personas americanas. ¿Dice que Jessilcam va a quebrar? Te encenderé si estás lista. Estoy muy emocionada. Ate Films presenta con orgullo. Le di esa tarifa porque le puse precio por pieza. ¿La conoces? No la conozco. Ella quedó en segundo. Conozco a la primera... Aizel. Puedo... Presentársela si gusta. Ella estaría en la luna. Preséntame a ella. Y felices los dos. Sí. ¡Para! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Para! Te estoy dando más porque mantuviste la boca cerrada. ¡Para! 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 Si no estuviera enamorado de ti, amor, no podría crecer amor. Enamorarme de quien estaba en mi destino. Amar significa estar totalmente enamorado, pero no tenerte el uno al otro. Significa ser derrotado, enojarse y sufrir.